Con la doctora Soraya Narváez hablamos de su reciente viaje a Berlín. Estuve en Berlín, bueno, fui invitada por Laboratorios MERS. Laboratorios MERS es un laboratorio que está en Alemania, que tiene como producto seomini, velotero, una línea de toxina botulínica y de ácido y alurónicos que son los que en estética yo estoy utilizando desde hace un tiempo. Bueno, ellos me han invitado a conocer la planta, la fábrica, dónde se fabrica, dónde se desarrolla esta toxina. Pero además de esto, bueno, la suerte de tener en Berlín primero una masterclass con el desarrollador, con el hombre que inventó la toxina, que ha creado, que es un farmacéutico alemán, en un mano a mano, bueno, contándonos toda su experiencia, contándonos el diferencial con las otras toxinas, contándonos por qué es un producto excelente para aplicarlo a nuestros pacientes. Al día siguiente con un grupo de médicos, 10 médicos fuimos invitados desde la Argentina. Bueno, nos fuimos a un pueblo que está a dos horas de Berlín, en donde está la planta de MERS, en donde hemos entrado a ver cómo se fabrica esta toxina. Usted decía en reportajes anteriores que el plus de esto era llegar al corazón de la toxina. Totalmente hemos entrado a la fábrica, dice, nos comentaron que nunca los médicos habían hecho antes este, o habían vivido esta experiencia en realidad de visitar la planta al entrar, el ver cómo se cultiva, los controles de calidad, cómo la están envasando, o sea, realmente muy emocionada, muy feliz también y profesionalmente es algo muy rico del poder ver cómo se fabrica esto, que nosotros lo recibimos, viene desde Alemania, lo recibimos en el consultorio, y es lo que día a día lo aplicamos en nuestros pacientes, bueno, con los resultados que nosotros ya conocemos, pero aprendimos un poco más y vimos mucho más y tuvimos también una masterclass este con técnicas nuevas de aplicación, se vienen puntos nuevos, esta toxina evoluciona, mejora, avanza, como todo en medicina, así que bueno, muy contenta porque fue realmente un viaje muy rico. Seguramente pudo hacer un combo de trabajo y turismo. Siempre está bueno también pasear un poquito, así que bueno, Berlín es una ciudad muy linda, una ciudad con mucha historia, Alemania en sí es un país realmente muy rico en historia sobre todo, bueno, ver la cultura, la idiosincrasia, y me fui unos días a Múnich también, así que contenta con mucha nieve, con mucho frío, realmente un lugar muy lindo, en donde uno se enriquece también, no solamente profesionalmente, sino también personalmente, así que un viaje realmente sumamente rico.